La bienvenida para Carolina, para Roberto. Gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirnos. Como todos los años, nos gusta, nos encanta, no solo apoyarnos, sino estar al tanto de cómo viene la fundación, qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que hacer, cómo estamos con los chicos. Sí, tenemos el ECMO, que está a punto de aprobarse, que es un sistema que después de la operación puede estar dos semanas, que lo compró la fundación hace como cuatro años, y el Ministerio de Economía y el Fondo ya lo están aprobando, y creo que el próximo paso va a ser el corazón artificial. Me estabas diciendo algo de eso. Sí, claro. El Berlin Heart y el HeartMate son corazones de periodos de estadía, pueden tenerse de repente dos años o tres años. Ahora cuando estuvimos allá en Filadelfia, manejan 36 casos y el tipo le llega el corazón para trasplantar y dice, no, no, a mí déjame así, con mi mochilita y las pilas, que con esto va marchando. ¿Y cuatro años demora, Roberto, la aprobación de esto? ¿Es un periodo normal? No, 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 lo que te quiero decir es que podés tener el corazón artificial hasta dos, tres años. No, no, sí, sí, pero vos decías que hace cuatro años lo planteás. ¿Y lo del ECMO? Sí, sí, viene medio lento. A eso me refería. Sí, medio entrevirado, se nos han muerto dos pacientes por falta de ECMO, que es una gran tristeza. ¿Cómo estamos en esos temas? Porque también tenemos el caso de los chicos... Que hacen deporte, ¿no? No, perdón, se me fue, era... ¿La miro? Ema. Él, era... Lo de Pablito Correa, que le manda un beso grande, que está peleando por este medicamento que necesita... Esclerosis y la tiramina. Los niños que caen hasta esclerosis... Múltiple. Múltiple. Y que hay que actuar, esas cosas hay que actuar, hay que ser prácticos. Claro, claro, pero es la sociedad que tiene que empujar, ¿eh? La sociedad que tiene que, en el sistema, buscar por estos medicamentos. Sí, pero la esclerosis es que los niños los degenera, les van matando los músculos. Se les van muriendo pedazos del cuerpo. Ahí está. Y bueno, hay un medicamento inventado por un uruguayo, es costoso, pero bueno, los chicos que consiguieron medicamentos tuvieron que... Juicios, creo que tenemos que ser más prácticos, como para lo que vos acabás de decir. Sí, sí, gerenciarlo y todo. ¿En qué está en juego? La vida de un niño, bueno, no le busquemos la vuelta. Claro. Claro, claro. Sí, a veces la burocracia los atrapa. Yo creo que en esas cosas hay que denunciar y hay que proclamar y hay que insistir. Quiero hablar con Carolina de algunos otros temas, pero vamos a ver, tenemos el spot. Ah, ese spot que es maravilloso. Me encanta. Por favor. Qué maravilloso. Dale, mirá, explotación infantil que hicimos. Hola, soy Aldo Cauterucho y quiero invitarte a una edición muy especial del Mega Strogonoff de Fundación Corazoncitos. Este año, con la compra de cada ticket, estarás haciendo un gesto doblemente solidario. Además de colaborar con la Fundación, tu porción de Strogonoff será donada a diferentes organizaciones que apoyan a niños y familias que se han visto afectados por la pandemia. Ingresá a la web de Corazoncitos hasta el 25 de octubre para adquirir tu ticket solidario y ayudarnos a alcanzar la meta de 7.000 porciones. Sumate a esta gran movida solidaria y colabora con el Mega Strogonoff de Fundación Corazoncitos. Informate en corazoncitos.org.ui. Bien, esta es la invitación y prepárame el spot de los chicos ahora para un par de minutos, Alejandro, que lo queremos ver, porque está buenísimo. Carolina, ¿qué trabajito? ¿7.000 va a hacer? 7.000 porciones. ¿Vamos por esas o por más? No, vamos por más. Vamos por más porque la meta de Apolo, o sea, me encantaría que me vuelvas a contar. ¿Para qué se quiere invertir esa plata, esa recaudación? Bueno, hago un poco un recuento de lo que vinimos haciendo este año. Generalmente el Mega Strogonoff que hacemos, que ya hemos marcado tendencia este noviembre, todos los años. Bueno, este año es un año particular para todos, pero de todas formas quisimos buscarle la vuelta para seguir estando. Nos parece que es importante que la gente se siga informando, que nosotros como fundación nos sigamos informando a la gente y poder brindar claramente a qué es la información que podemos hacer llegar a todas las casas, a qué se dedica la fundación y demás. Entonces, bueno, este año tenemos un objetivo diferente a lo que hemos venido haciendo, que siempre fueron capacitaciones en Estados Unidos a cargo de Roberto, ahí al mando. Hemos ido a Boston, a Filadelfia, a Texas. Bueno, este último tiempo estuvimos pensando un poco qué finalidad le podíamos dar con esto de la pandemia. Y bueno, la idea es crear una casa Corazoncitos, ¿no? Este lugar en el que las familias puedan venir del interior a Montevideo, que es en donde en realidad están los dos y más que atienden a estos niños con cardiopatías congénitas. Y bueno, que encuentren un lugar, que más allá donde tengan un lugar donde poder quedarse a dormir, un acompañamiento más integral, ¿no? Para la familia en sí, para que puedan recibir información, apoyo emocional, apoyo de otra familia. Un pienso diferente, ¿no? Para toda esa gente que está en el interior, que a veces es complicado, porque se tienen que trasladar a la capital, tienen familia, entonces empiezan a jugar un montón de cosas que en realidad derivan un poco en dónde tiene que estar la atención que es en ese niño que está o que van a hacer. Los dos y más que hay, los institutos de medicina altamente especializados, están solo en Montevideo. Sí, están acá en Montevideo. Eso es todo un tema de costos de traslado, de alojamiento, como decís vos, se precisa una casa. Se precisa una casa y más que nada el tema del traslado del niño, lo bueno es que este niño ya nazca en Montevideo, ¿no? Seguramente. Donde esté todo un equipo multidisciplinario esperándolo, porque a veces estos niños necesitan medicación enseguida, desde que nacen, y muchas veces cirugías en los primeros días de vida. Entonces, una de las patas importantes que impulsamos es esto de la detección precoz. Tengo unos datos acá que hablan de eso, porque dicen que en Uruguay las cardiopatías congénitas son una de las primeras causas de muerte neonatal en el Uruguay. Cerca de 450 niños nacen cada año en nuestro país con cardiopatías congénitas graves que requieren una atención especializada y que en su gran mayoría deben someterse a cirugías antes del primer año de vida. Y la detección temprana es muy importante y esto va a ayudar muchísimo para que, por ejemplo, como vos decías, la gente del interior no tenga que esperar o dudar en cómo hago cuando llego allá. Claro, la idea es esa, que los papás que tienen este diagnóstico puedan trasladarse. A veces, si bien, vamos a aclarar una cosa, acá los CIMADES del Uruguay tienen un lugar donde estos papás se pueden quedar. No es que ahora no exista, sino que la idea de Corazoncitos es poder brindar un apoyo más integral. Un lugar donde no solamente esa persona, lo que decía, tenga un lugar donde quedarse a dormir, sino encontrar un montón de otros beneficios al momento de tener a su hijo acá internado en Montevideo. ¿Y cómo estamos respecto a lo que se puede hacer antes? Una de las patas fundamentales de la medicina, sabemos que es la prevención, como dicen todos los médicos. Durante el embarazo, ¿cómo estamos con esa etapa de detección de posibles cardiopatías? ¿Se pueden evitar o por lo menos atenuar algunas de estas cosas que se manifiestan después del nacimiento? Sí, en realidad lo que nosotros bien impulsamos es que en la ecografía estructural, esa mamá pregunte cómo está el corazón de su bebé. En esa ecografía es fundamental, por lo menos para pesquisar las cardiopatías más complejas, que quizás en los primeros días de vida va a necesitar una cirugía. Después nosotros en 2016 tuvimos la suerte de poder apoyar al ministerio con oxímetros. Entonces hoy en día es ley que cada vez que un niño se va de alta pueda tener el control en sangre con un oxímetro. Entonces si hay alguna cardiopatía que no se detectó durante el embarazo, con ese estudio ya se detecta. Y durante el embarazo, doctor, durante el embarazo, por ejemplo, uno que le carga más responsabilidad a la mamá o al médico o a ambas partes, por el control más riguroso sobre el bebé que está por nacer. Bueno, acá Carolina que veo que tiene todo muy aceitadito, la mamá le hemos inculcado que tiene que ver cuatro cavidades y cuatro válvulas. Doctor, vio las cavidades, vio las válvulas, vio las salidas, esa maldad hemos hecho con los colegas, entonces ya en todo el país cómo está el corazoncito. No, bien, bien, señor. Los aparatos nuestros que tenemos acá de ecógrafos ya están aptos para captar cualquier situación. Sí, 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 no hay problema. Y si bien los que hacen ecografía obstétrica no pueden decir qué tipo de cardiopatía hay, pueden decir acá hay algo raro, que es el único sistema mundial que existe para detección de la cardiopatía. La madre diabética tiene más problemas, las madres añosas también, hay una población de riesgo, pero no es a través de la población de riesgo, es a través de la ecografía obstétrica con la parte estructural cardíaca. Y en eso hemos progresado mucho porque teníamos un 10% y ahora estamos en un 25% de diagnósticos que se hacen en el prenatal. Porque si no el niño nace y se deteriora, bueno, él nace en Rivera, demora en hacerle el diagnóstico y cuando viene ya está muy mal para operarse. La importancia de detectarlo cuando todavía está en la panza de la mamá y no al momento del nacimiento, ¿no? Claro, lo ideal es que nazca en una unidad cardiológica y hay cardiopatías que necesitan este tratamiento inmediato. Vos, Roberto, como doctor, ¿vos captás que la mamá se preocupa más, pregunta más, está más informada o necesitamos dar más información? No, estar informada. Lo que sí es terrible es que le das un garrotazo terrible. ¿Sabes lo que es un embarazo? Vino a un control, no sé qué, le decían, mirá, tiene una cardiopatía muy compleja que, por suerte, son pocas veces. La semana pasada detectamos un niño que vino fallecido. Dos muchachitos del interior. Había conseguido él medio boleto para poder venir y yo le di la plata. No, doctor, por favor, esto está todo bien, pero ellos necesitan un montón de contención. Yo creo que ahí es donde se ve la solidaridad de poderlos ayudar y después, no, vamos a mandarlo el pedido a Roselio. No, no, ya el niño falleció, son cosas que pasan poco prenaturalmente adentro de las mamás. El cuerpo está capacitado para eso, mandarlo allá con su familia, que se vuelva y todo. Y vos tenés que darle ese garrotazo terrible. Qué tremendo. Entonces, eso es lo que a mí me esfuerza, hacer la fundación y a tener gente como Carolina, como Vivi, como Azucena, gente que ha laburado en pila y que ha logrado que se salven niños que antes fallecían. Entonces, todo eso realmente nos da un gran entusiasmo para seguir adelante. Las oximetrías al nacer, las estructurales con la parte cardíaca, y eso hace que nuestras cifras mejoren y saber que en Uruguay el 90% de las cardiopatías se pueden resolver con excelente nivel. Así que está... El 90%. Pero el 1% es un niño y es el 100%. Y entonces tenemos que ir a buscar eso y traer médicos y llevarlos a Estados Unidos y que vean cómo hace el cirujano. Yo cuando iba a los programas de televisión que me invitaban, me escapaba al hospital, pero yo no podía ver la cirugía, no podía ver el cateterismo, no podía ver el eco. Y digo, qué bueno podría ser traer gente acá. Y bueno, y ahí en la fundación, me acuerdo que en aquella época... Este es porque estoy viendo que lo voy a ver ahora, lo vamos a poner, lo vamos a poner para que lo vean. Son chicos que están en tratamiento. ¿Algunos tuvieron alguna intervención? Sí. Sí, claro. Todos los chicos de la fundación. Sí, está compuesta por niños de corazoncitos. Algunos de ellos tienen cardiopatías. Y otros son hermanos de niños que ya no están. Ah, bien. Exacto. Vamos a verlo, mírenlo. Sí. Mírenlo. Y da la alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al beso, y da la alegría, alegría a mi corazón, afuera se irán las penas y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán, y ya, ya verás, que no necesitaremos nada más, y da la alegría, alegría a mi corazón. Y ya verás, las sombras que te pido al beso, y da la alegría, alegría a mi corazón, afuera se irán las penas y el dolor. Cosas muy interesantes que nos está contando Roberto. Hay unos niños, hay que vos los conocés desde la panza. Sí, 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 y tengo uno que es futbolista enfermo, que la madre dice, por suerte tiene la mitad del corazón. Si lo tuviera entero, este lo vuelve loco, ¿no? Y lo ves correr entre todos los niños, porque la gente es aprensiva y dice, no, si tiene cardiopatía no puede. Cuidado. No, vos lo quieto ahí. Eso es el médico que lo frena, tiene que meter para adelante y vivir y ser alegre, no estigmatizarlo. Si vos le hacés una prueba de esfuerzo y ves que está bien y el médico está bien, dale, 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 que por ahí nos vamos de todo. Así que, pero mientras tanto, hay un cambio que este año es en el Teatro de Verano. Este año nos mudamos para el Teatro de Verano. No, Strogonoff es doblemente solidario. ¿Por qué es doblemente solidario? ¿Cuál es el plan exactamente? Ahí va. Lo que modificamos este año es que tú podés comprar tu ticket a través de la web www.corazoncitos.org.uy o si no, podés llamar directamente al teléfono de la fundación y hacerte tu ticket, si no estás muy ducho con esto de internet. Y lo bueno de este año es que tú compras tu ticket, el dinero va para corazoncitos y tu porción de Strogonoff, este año no te la llevas tú, pero será donada a instituciones del interior del país y de Montevideo que atienden a familias que han estado por algún motivo afectadas por la pandemia. Así que con 200 pesos. Sí. Hacés una doble ayuda, ¿no? De alguna manera. Muy bien, queremos agradecerles y felicitarlos por todo lo que hacen por los niños y gracias Carolina. No, gracias a ustedes. Bueno, te maquillás más que yo últimamente. Ah, sí, estoy brutal. ¿Cómo se ve? Fue una semana. ¿Hay cosas que pasaron hace 48 años que se ven completamente diferentes al día de hoy? ¿O cómo estás vos cuando te vas para 48 años atrás? Y con una envidia de ese loco que se cruzó los andes caminando, una polenta, ah, no puedo estar parado, me duele la espalda, una gana de correr, de jugar, de todas esas cosas. Ah, loco, era un león, era un león, no tenía nada y tenía todo. Contame una cosa que me enteré hace dos, tres días, lo de los panes. Contame lo de los panes. ¿Cuánto serán? ¿Cuánto serán? ¿Cuánto serán? Es una denuncia, eso. Es una denuncia para este programa. Vos, músculo, dentro de poco, Sergio Catalán tenía una panadería, vos. Y ahora resulta que no había nada y todo. Pará, pará, pará. ¿Cómo fue? No, pero fue Catalán que lo dijo. Y ahora tiene cinco panes al caballero. No fui yo. ¿Y a vos te llevó uno? A mí me llegó uno, bueno. O sea, trajo dos para... Fernando dijo, ¿me dieron dos panes? No, me dijo, te traje un pan para vos y yo me como este otro. Digo, no, Nando, comételo. Yo estaba con una calentura porque no podía caminar, estaba muerto. Tenía náuseas, me sentía espantoso. Y me dice, no, músculo, vamos a compartirlo. Y después, pará. Delicioso. ¿Van al cumpleaños del arriero? No, al arriero le habían cambiado la cadera. Ya, ¿te acordás que tenía la cadera rota y no tenía que se la cambiar? Y me llamaban de todos lados. Johnson & Johnson cambió, te puso la cadera. Un médico chileno que es cirujano se la cambió y lo fuimos a ver cuando salía. Y ahí en el postoperatorio, estábamos festejados, le preguntó, creo que Gustavo Servino, lo de los panes. Y él dijo que eran cinco. Que eran cinco. Pero no está tan mal vos. El tiempo hizo el flete y todo. Me como un poe flete un poquito caro. Te cobró dos panes. Claro. Bueno, Bárbaro, qué bueno que se hayan juntado. Se juntan todos los años, ¿no? Sí, nos matamos de risa. Pasamos, Bárbaro, a la gusa. ¿Y siguen yendo a la cordillera? ¿O ahora menos? Vamos, vamos, vamos. Algunos van con la familia y eso. Ayer fue la biblioteca de nuestros hijos y fueron Nando, fue Pancho Delgado, fue Gus. Nos queda una sola mamá viva, que es la madre de Gustavo Nicolich, que está divina. La biblioteca es un gran movimiento de ayudar a los niños. Por eso, hay miles de cosas de hacer que hacen que este país se despegue. No es casualidad. Y tenemos que seguirlas haciendo. Tenemos que seguirnos ayudando porque vale la pena. Sin duda vale la pena. Gracias, Carolina. Gracias a usted. Gracias, Roberto. El aplauso para ellos y para la Fundación Corazoncitos. Y a comer estrogono, que a Cauterucho le queda riquísimo. Más de 7.000. Que sean 10.000. Domingo 25. 10.000 por ciento. Domingo 25. Muy bien, señores. Lo vamos a recordar también más adelante. Despedimos a nuestros invitados.